¡Toy's Unlimited! Con Nash, Essie y el oso Sprinkles. ¡Qué raro! La computadora no puede localizar a Romeo en su laboratorio. Tampoco está en la escuela y tampoco está con sus amigos villanos. ¡Eso es raro! Me pregunto dónde está entonces. Si no está en esos sitios... ¡Oh, oh! Solo hay un sitio en el que puede estar. ¿Dónde? ¡Aquí! Solo puede estar aquí en la sede central. ¡Oh, no! ¡Olet! ¿Gekko? ¡Oh, Romeo! ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué fue lo que pasó? Creo que fue Romeo, Kekko. ¡Oh! Catboy, estoy aquí. Lo siento, no puedo ver nada con esta pintura en mi cara. ¡Oh, no! ¡Nos llenó de pintura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es cierto! PJ Mask, os manché a todos con estas pinturas que tengo. ¡Espera! ¡Me falta una pintura! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Oh, wow! ¡Hey! ¿Quién hizo esto? ¡Oh, tú, 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 tú! ¡Aquí tenéis la pintura! ¡Buen trabajo, PJ Robot! ¡Adivina qué, Romeo! Parece que no somos los únicos que nos vamos a tomar un baño hoy. ¡Tu amigo falló de nuevo! ¡Na, na, 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 na! ¿Baño? ¿Alguien dijo baño? Porque lo necesito de verdad. ¡No se preocupen, PJ Masks y Romeo! ¡Pasemos un rato divertido en el baño! ¡Hola amigos! Soy Essie de Toys Unlimited y hoy tenemos nuestro set de baño de PJ Masks. El set viene con nuestra pintura azul de Catboy. También tenemos nuestra pintura roja de Olette. Pintura verde de Gecko. ¡Y sí! Pintura amarilla de Romeo. También tenemos cinco lápices de colores para baño. Rojo, verde, azul, amarillo y naranja. Esto es ¡uh wow! Nuestro pincel de pintar. Nuestra estampadora con el logo de PJ Masks. Y nuestra paleta de plástico. Divirtámonos con nuestros lápices. Hagamos un corazón para el color rojo. ¿Qué tal una estrella para el amarillo? Una hoja para nuestro color verde. Con el lápiz de color azul dibujemos una nube. Y para nuestro lápiz naranja dibujemos una naranja. ¡Hey! ¡Funciona! Y para nuestras pinturas de baño vamos a mezclar algunos colores. ¿Qué pasa si mezclamos azul y rojo? Lo vamos a mezclar y veamos. ¿Alguien sabe? Si respondiste morado, entonces lo acertaste. Rojo con azul es igual a morado. ¿Qué tal ahora si mezclamos amarillo y azul? ¿Qué color nos saldrá? Ok, ¿qué color es? ¡Correcto! Es color verde. Azul y amarillo es igual a color verde. Hagamos una vez más. ¿Qué tal el color rojo y amarillo? Lo mezclamos. ¿Qué color es? ¡Sí! Es color naranja. Rojo más amarillo es igual a naranja. ¡Espera! No utilizamos el color verde. No pasa nada. Podemos usarlo para nuestra estampadora con el logo de PJ Masks. Espero que funcione. Tuve algunos que no funcionaron. Veamos. Ponemos esto aquí y estampamos. Parece una mancha. No veo el logo para nada. Yo creo que tienes que usar tu imaginación para verlo. Ahora que abrimos nuestro set de pintura de baño, es hora de darles un merecido baño a nuestros amigos PJ Masks. Ok, tengo el agua aquí. Hagamos este baño colorido usando nuestras tabletas coloreadas PJ Masks. Parece que tenemos una tableta roja. También tenemos una tableta azul. ¡Uhú! Y también tenemos una tableta amarilla. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Se ve genial! Lo que tenemos que hacer es esperar a que se disuelvan y hacer nuestra agua súper colorida. ¡Guau! ¡Miren eso! Parece un arcoiris en el agua, ¿verdad? Así es como se ve. ¡Súper cool, eh! Terminemos de disolver el resto de nuestras tabletas. ¡Uhú! ¡Y aquí está nuestra agua! Es una mezcla de verde, amarillo y azul. Aquí está el primero que se va a bañar. ¡Tenemos a Gecko! ¡Uy! Siguiente, tenemos a Catboy. ¡Oh, guau! Tiene pintura de baño por todo su cuerpo. Volando voy. ¡Es Solette! Y aquí está el tipo que empezó todo el lío de la pintura de baño. ¡Es Romeo! ¡Uhú! ¿Por qué no dejamos que estos villanos se unan? El ninja va a tener pintura de baño verde. ¡Uh! Y Luna Girl va a tener pintura de baño amarilla. Y también se va a unir... Uno, dos y tres. Tenemos otros tres amigos. ¡Empecemos con nuestra sorpresa de Jurassic World! ¡Guau! ¿Conseguimos a T-Rex? ¡Oh! ¡Sí! Creo que sí. Démosle un poco de pintura de baño azul. ¿Qué tal si abrimos este? Avengers Infinity War. ¡Sí! Dentro tenemos... ¡Bien! ¡Es Thor! Thor va a tener pintura de baño roja. ¡Fantástico! ¡Uno más! ¡Es nuestro Justice League Mushrooms! ¡Preparados, listos, ya! ¡Y tenemos un tipo verde! ¡Espera! ¿Cuál es su nombre? ¡Tiene ojos muy rojos! ¡Tiene ojos muy rojos! ¿Saben cuál es su nombre? Si lo saben, escríbanlo en la sección de comentarios, ¿ok? Antes de meterlo en el agua necesita pintura de baño verde. Porque ya saben, no es suficientemente verde. ¡Hora de frotarlos a todos! Utilicemos nuestra esponja de aquí, dentro de nuestro set de jabón de PJ Masks. ¡Guau, miren esto! Este set viene con nuestro superchampú de villanos. Pero no se preocupen porque nuestros superhéroes PJ Masks también tienen su propio envase. Es un gel de baño de olor a fresa. ¡Y esto es todo lo que necesitamos! Nuestra esponja de Catboy, por supuesto, es de color azul. Ok, lo primero llenemos esto con agua. Empecemos a quitar la pintura escupiendo. ¡Guau! No fue muy efectivo. Frotemos el resto de la pintura. Catboy, te presento a Catboy. Escupamos para quitar la pintura de su ojo. O al menos probemos. No estamos teniendo mucho éxito con eso, así que vamos a frotar. Ok, Romeo, creo que te tenemos que limpiar también. Y no olvidemos a Olette. ¡Ay, mucho mejor! Ok, todo el mundo está limpio. Romeo, no más pintura de baño, ¿ok? Chicos, nos vemos la próxima vez. Soy Essie de Toys Unlimited. Adiós, amigos. ¡Madre mía! Estuvo cerca. Romeo casi se llevó todos nuestros dispensadores de bolas de chicle, capaces de tenerlos de vuelta. Así que lo podemos compartir con todos nuestros amigos. ¡Uhú, quiero unas bolas de chicle! ¡Yo también! ¡Y yo también! ¡Hola a todos! Soy Essie de Toys Unlimited. Y hoy tenemos tres dispensadores de bolas de chicle de cada uno de nuestros héroes de PJ Masks. Vamos a empezar con el dispensador de bolas de chicle de Gecko. Es de color verde. Aquí está, fuera de la caja. Tiene dos tonos diferentes de verde. Aquí el más claro y abajo el más oscuro. Vamos a abrir esto. Quitamos esto. Es todo papel. Todavía no hay chicles. Ahora que sacamos todo el papel, es momento de poner los chicles de verdad. Este set viene también con las bolas de chicle. Vamos a ponerlas aquí. ¡Y aquí las que se escaparon! Vamos a cerrarlo. Ok, vamos a conseguir unos chicles para Gecko. Lo único que hay que hacer es girar el tirador. ¡Oh no, Gecko! Tu dispensador no está funcionando. ¡Uhú, un chicle! Vamos a sacar más. ¡Ahí está! ¡Sí, otro más! Lo siento, Gecko, pero creo que tu dispensador de chicles está roto. ¡Oh oh! Está bien, está bien. Al menos conseguí dos chicles. Es verdad, conseguiste amarillo y naranja. ¡Mmm, es delicioso! Siento lo de tu dispensador de chicles, Gecko. Pero no te preocupes, te daré algunos de los míos. ¡Gracias, Olette! El dispensador de Olette es de color rosa y rojo. Aquí está fuera de la caja. ¡Es muy lindo! Vamos a abrir la parte de arriba y así podemos quitar el papel con los chicles de mentira mejor. Aquí está nuestra bolsa de chicles. Los ponemos dentro. ¡Ya está! ¡Esperemos que este funcione! ¡Eso espero, Olette! ¡Vamos a probarlo! ¡Sí, funciona! Ahí está nuestra primera bola de chicle para ti. Pero claro que vamos a conseguir más. ¡Sí, otro más! ¡Fantástico! ¡Funciona perfectamente! ¡Gecko, ven! ¡Tengo muchos chicles para ti! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Quiero los chicles verdes! Así que parece que tenemos unos cuantos chicles verdes aquí. ¡Aquí están, Gecko! ¡Tenemos cuatro! ¡Genial! ¡Mmm, rico! Y Olette va a tener rosa, morado, amarillo y azul. Bueno, parece que tengo muchos más chicles para mis amigos. Uno de sus amigos es Skye. Ok, Skye, te voy a dar... Uno... Y dos. ¡Guau! Dos bolas de chicle de color morado. Y también tenemos amarillo. Verde. Y otro amarillo. ¡Uf! ¡Muchas gracias! ¡Marshall, vamos! ¡Uf! Ok, Marshall, para ti tenemos... Un chicle verde. Rosa. Rojo. Amarillo. Naranja. Y otro amarillo. ¡Uf! 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 ¡Oh, oh! Me parece que necesitamos más chicles para Chase. ¡No hay problema! ¡Tengo más chicles para él! Ok, Chase. Conseguiste naranja, rosa, amarillo, naranja, morado y amarillo. ¡Aquí tienes, Chase! ¡Disfruta! Ahora lo que me gustaría hacer es llenar toda la espiral de bolas de chicle. ¡Allá voy! ¡Oh, let's! Solo nos queda la última espiral. ¡Cuatro, tres, dos y uno! ¡Sí, lo hicimos, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo llenamos de chicles hasta abajo! Somos PJ Masks y por la noche salvamos el día. Ok, es hora de usar el dispensador de chicle de chicles de Catboy. Aquí está. También tiene dos tonos de azul. Uno es más oscuro y el otro es claro. ¡Veamos si podemos abrir la parte de arriba! Le sacamos el papel por aquí con los chicles de mentira. Lo llenamos. Espero que este también funcione. ¡Vamos a probar! ¡Uh-huh! ¡Sí, funciona! Tenemos azul, naranja, amarillo, azul, amarillo, naranja, verde y rosa. ¡Genial! Ahora vamos a conseguir chicles para mis amigos. ¡Ok, Blaze, vas a conseguir! ¡Uh! ¡Algo se atascó! ¡Vas a conseguir todos estos chicles! Rosa, verde, blanco, naranja y amarillo. ¡Hey! ¿Y qué pasa conmigo? No te preocupes, Shai. Te conseguiré algunas. ¡Aquí vienen! ¡Ups! ¿Tienes un chicle verde? ¿Otro verde? ¿Uno? Y dos chicles rosa. ¡Sí! ¡Ese es mi color favorito! ¡Mi turno! ¡Ok, Guy Diamond! ¡Vamos a conseguirte unos también! ¡Aquí están! Tenemos chicle rosa, amarillo, rosa, morado, ¡ups! Y azul. ¡Ups! ¡Los terminé demasiado rápido! ¡Estaba hambriento! ¡Ja, ja! ¡Está bien, Guy Diamond! Ok, ahora vamos a llenar nuestra espiral. ¡Ey! ¡Casi lo tenemos! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Lo hicimos! ¡Wow! Ya que mi dispensador no funciona, creo que puedo agarrar todas las bolas de chicle de ahí y ponerlas en nuestro microondas mágico. De esa manera podemos conseguir un montón de sorpresas. ¡Ey! ¡No es una mala idea! ¡Yo digo que lo hagamos! Ok, lo que tenemos que hacer es abrir esto. Tenemos nuestro vaso aquí y ponemos todo adentro. ¡Qué colorido! ¡Hora de usar nuestro microondas mágico y poner todas nuestras bolas de chicle dentro! ¡Allá vamos! ¡Fantástico! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Por supuesto que sí, Gecko! ¡Vamos a abrirlo y agarrar todo lo que hay dentro! ¡Wow! ¡Tenemos muchas sorpresas! ¡Vamos a empezar con nuestra bolsa de Trolls! Y tenemos... ¿Es esta Fopi? ¡Oh! ¡Miren su piel como de perla! ¡Y miren su vestido! ¡Es de brillantina rosa! ¿Qué tal si abrimos la bolsa de Transformers? Tenemos nuestra tarjeta de coleccionista. Este es Repugnos. ¡Oh, no! ¡Da bastante miedo, ¿verdad? ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Parece un insecto! ¡Ja, ja! Y tenemos dos bolsas de PJ Masks. La primera... Es... ¡Gecko, eres tú! ¡Mírate! ¡Te ves genial! ¡Hola ahí, pequeño mí! Y aquí tenemos una bolsa de PJ Masks Microlite. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Conseguimos a un villano! ¡Aquí está! ¡Este es Night Ninja! Podemos apretarlo... Y abajo tenemos su luz azul. Ok, chicos, ya está. Llegamos al final de nuestro video. En la sección de comentarios déjenme saber qué dispensador de chicle es su favorito. ¿Es el de Catboy, que es de color azul? ¿Es el de Gecko, que es de color verde? ¿O es el de Olet, que es de color rojo? ¡Nos vemos a la próxima, chicos! ¡Aquí es C de Toys Unlimited! ¡Hola, PJ Robot! ¡Tenemos una sorpresa de Toys Unlimited, amigos! ¿En serio? ¡Eso sería fantástico! ¡Ve a por ellos! ¡Guau, estas son las sorpresas! PJ Robot nos trajo unos estuches de Catboy, Olet y Gecko. Antes de que lo sabramos, dale a este video un gran pulgar arriba si te encanta PJ Masks. Y en la sección de comentarios dime cuál de estos estuches es tu favorito. ¡Vamos a empezar con nuestro estuche PJ Masks de Gecko! ¡Aquí está! ¡Fuera de la caja! ¡Guau, se ve súper bien! ¡Tenemos el asa aquí arriba! ¡Súper cool! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Y... guau! ¡Tenemos dos cosas dentro! La primera es nuestra pulsera de Gecko. En el medio tenemos a Gecko. Esta es la banda en la que tenemos su logo encima. Así que vamos a ponérnosla. ¡Uno, dos, snap! ¡Ja, ja! ¡Se ve súper bien! ¿Y qué más tenemos aquí? ¡Ey, espera un momento! ¡Aquí está! Este es un escalador de Gecko. ¡Se mueve, se mueve! ¡Ja, ja! Este muñeco tiene manos pegajosas. Y sus pies también. ¡Uh! Y lo mismo con su cintura. Creo que funciona así. Tenemos que tratar de tirarlo a la pared. ¡Ups! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Gecko contra la pared! ¡Oh, no! Estaba esperando que quizás él caminara hacia abajo. ¡Ja, ja! ¡Oh, ahora sí! ¡Lo hizo! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Uh! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Gecko! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Hay muchas sorpresas dentro! Tenemos cuatro cosas dentro, incluyendo dos Smashers. ¡Uh! ¡Pikaboo! Bueno, vamos a empezar con estos. ¡Aplastémoslos contra la sede central! ¡Wow! ¡Un poco más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está nuestro Smasher! ¡Es un helado de fresa derretido! ¡Este helado parece bien asustado porque se está derritiendo! ¡Aaah! Ok, bola número dos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Este Smasher salió volando! ¡Es un sándwich con aspecto asqueroso! ¡Oh, oh! ¡Tiene algunos bocados ahí! ¡Y creo que tiene baba en la parte de abajo! ¡Vamos a abrir esta bolsa! ¡Dentro! ¡Nos tocó Thor! ¡Como pueden ver, tiene un corte de pelo! ¡En lugar de su martillo, tiene su hacha aquí mismo! ¡Finalmente tenemos Kingdom Hearts! ¡No vi el show, pero los personajes se ven bien cool! ¡Oh! ¡Nos tocó a alguien con el pelo rojo fuego! ¡Tenemos a Exo! ¡Me encanta su pelo! ¡Es genial! ¡Y lleva una especie de chamarra larga negra! ¡Ok! ¡Ahora le toca a Olette! ¡Aquí está! ¡Ups! ¡Y tenemos su asa aquí! ¡Y como ya sabéis, ella es mi personaje favorito del show! ¡Veamos qué trae! ¡Oh! ¡Aquí tenemos la pulsera de Olette! ¡En la banda tenemos su logo! ¡Uno, dos, snap! ¡Se ve genial! ¡Miren esto! ¡Tenemos unos binoculares! ¡Pero no son cualquier tipo de binoculares! ¡Estos son binoculares de visión especial! ¡Qué genial se ven! ¡Miren esto, amigos! ¡Miren a través de los binoculares! ¡Oh, wow! ¡Los ojos de Olette se ven enormes! ¡Hora de más sorpresas! ¡Ahí están! ¡Tenemos una bolsa de Trolls! ¡Y dentro nos tocó una linda Troll con pelo azul claro, lazo rosa y un vestido azul de brillantina! ¡Qué tal una sorpresa LOL con cartas coleccionables! ¡Veamos estas! ¡Tenemos a Lil Fancy, Lil Bebé Rosa, Cherry, Mayorette, Pink Baby, Bebe Bob, Lil Rocker, Lil Queen, Lil Hoops MVP, Lil Bebé Surfera, Lil Kiri Queen y Lil Shorty! ¡Aquí hay más! ¡Estas son especiales! ¡Oh, me encanta! ¡Esta es Crystal Queen! ¡Me encanta toda la brillantina alrededor que tiene! ¡Y tenemos a Ginny! Esta tarjeta la podemos doblar así y de esa manera se puede parar en una superficie plana. ¡Justo así! ¡Momento de abrir esto! ¡Una sorpresa iri-biri gatitos perdidos! El paquete se parece a una botella de leche para nuestros gatitos. ¡Oh! Ok, la primera cosa que tenemos aquí en esta hoja son los personajes. ¡Oh, mira ese! ¡Meatball! ¡Se ve gracioso! ¡Uh! ¿A ver qué es esto? ¡Es nuestra pegatina! Imagino que este es el gatito que nos tocó. ¡Dice! ¡Se nos acabó el papel higiénico! ¡Aquí está nuestra arcilla! ¡Es de color blanco! ¡Me encanta! ¿A quién no le gusta la arcilla, verdad? ¿O cualquier otro tipo de material así como la plastilina? ¡Aquí está nuestra bolsita con nuestro gatito iri-biri! ¡Nuestro gato Rosita, que está jugando con el papel higiénico, se ha enroscado entero en él! ¡Oh, oh! ¿Cómo va a salir de ahí? ¡Ok! ¡El siguiente es Catboy! ¡Aquí está! ¡Aquí tenemos nuestro estuche con la cara de Catboy! ¡Es de color azul con un asa! ¡Ok! ¡Agarremos nuestra pulsera! ¡Miren la cara de Catboy! ¡Parece que está listo para pelear con los malos! ¡Tenemos nuestra banda azul con su logo por encima! ¡Genial! ¡Este es nuestro lanzacohetes con nuestra bola! ¡Veamos si puedo disparar dentro de nuestro estuche! ¡Uno, dos! ¡Ups! ¡Otra vez! ¡Uno, dos! ¡Ups! ¡Fallamos! ¡Otra vez! ¡Tres, dos! ¡Lanzando! ¡Otra vez! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzando! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Una vez más! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Genial! Estoy contenta de que lo conseguimos. Ahora podemos checar qué más hay adentro. ¡Genial! ¡Tres sorpresas! Empecemos con esta. ¡Son Mashems de Star Wars! ¡Una, dos! ¡Ups! ¡Tres! Y dentro tenemos a C3PO. Lo estiramos, apretamos, estiramos otra vez. ¡Lo súper apretamos otra vez! Aquí está el siguiente. ¡Woohoo! ¡Tenemos una sorpresa de Mighty Bean! ¡Oh, aquí está nuestro primer Mighty Bean! ¡Oh no! ¡Da bastante miedo! ¡Parece un luchador! ¡Y dentro tenemos dos Beans más! Este Bean es una chica. Es el número 27 y es Queen Bean Mighty Bean. Como es una reina, lleva su corona. ¡Y un perro bien feo! Aquí está el otro. Este es Maggot Mighty Bean. ¡Oh, da mucho miedo! Aquí está el siguiente. ¡Oh, de hecho, esta es nuestra sorpresa final por hoy! Es Justice League Rats. ¡Y tenemos a Wonder Woman! ¡Me súper encanta! La puedes girar. Y poner golosinas dentro. Cierras la tapa. Le pones la cabeza. Y ya está. Wonder Woman. Golosinas. Y vuelta a Wonder Woman. Cat Boy. Olette. Y... Gecko. ¡Eso es todo, amigos! Es el final de nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado. Denle un gran pulgar arriba si les gusta PJ Masks. Y nos vemos a la próxima. Soy Essie de Toys Unlimited. ¡Adiós, amigos! Gracias por vernos. Si quieres ver más de nuestros videos, haz clic en alguna de las casillas de la pantalla ahora. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, escribiendo el Oso Sprinkles. Además, sigue buscándonos por todo internet. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Adiós! ¡Justice! ¡Adiós! Gracias por ver el video.